¿Lo dibujaba bien? ¿Usted cree que logró captar sus gestos, sus rostros? Sí, sí. En ocasiones grotescamente, pero ahí está la función del caricaturista. Criticar. Criticar, esa es su tarea. Equilibrar al poder. Los caricaturistas son unos tramposos. Quisiera ser así, aniquilante con los dibujos. Por estos días, hace 30 años, un joven pintor se sintió herido, agraviado por un presidente que estiraba una mano ofreciendo la paz y con la otra empuñaba un garrote que presagiaba la guerra. Rogelio Naranjo entendió que su oficio era el de comunicar. Y desde entonces, desde su impecable mesa de trabajo, Naranjo lanza relámpagos de tinta que ridiculizan a los poderosos explicando la realidad de un golpe. Pequeñas obras de arte que provocan esa sonrisa que, como dice Elena Poniatowska, nunca es superficial. Es la sonrisa del que piensa. Nadie se ha salvado de los trazos de Naranjo. Especialmente los presidentes. Los últimos y primeros responsables, como les llama el caricaturista. En la portada de su más reciente libro, Los presidentes en su tinta, Naranjo se dibuja vestido como esos pintores holandeses de siglos pasados, cuyo oficio era retratar a la nobleza. Lo rodean dibujos de seis expresidentes. Los aspirantes a reyes que Naranjo ha convertido en bufones de la corte. Naranjo se le ha llevado a la corte. No, ahorita no está Rodrigo, dos ocho Ok, por favor Acá está Sí, están dos ocho Rodrigo, dos ocho ¿Tú cuatro con cámara dos? Vamos a entrar Con la cámara dos ¿Pero ni dos ahí? Ya está grabando ¿Tú me dices? Ya está grabando Y dice cinco Cinco Cuatro Tres Dos ¿Pero cuando los estás dibujando ¿Hay ganas de joder, Rogelio? Hay muchas ¿Muchas? Muchas, sí Sí, yo creo que eso Caracteriza mi trabajo también Yo no sé aguantarme el coraje Y sale Lo he procurado He intentado Este No poner Las tripas ni el hígado Sino Este Usar más la cabeza Pero acabo siempre Enojándome Y bueno Es una Situación ya permanente ¿Vives enojado? No, no, no ¿Qué va? ¿Pero te gusta Joder a los que te hacen enojar? A la hora A la hora Sí, de dibujar Sí quiero Quisiera ser así Aniquilante Con los dibujos Entonces eso Lo pienso Lo pienso Claro Hay cosas En el dibujo Que Que me limitan Por la Mi propia ética De dibujar Que Que hay Hay una línea ética ¿Cuál es la línea? Esto no No se puede hacer Hay cosas de ataque Por ejemplo Que se podrían considerar Un ataque bajo La Exageración Llevada al máximo De sus De los defectos físicos También me parece Que no Que no se puede utilizar Ese tipo de cosas Pero Ridiculizar En las actitudes Que Que se relacionan Con el tema Que está uno Manejando Eso yo creo Que sí se vale Y a veces Resulta muy Muy simpático Es decir Para que la gente Se ría Que es el objetivo De que la gente ¿Ese es el objetivo? Que la gente se ría Que la gente se informe ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso Que en mis dibujos No puedo Mencionar Los de otros Pero es Lograr Que la gente Sienta La La El grado De ridiculez Que yo Quiero Quiero Este Expresar De la Política En México De los políticos De los De los que son Los protagonistas De la Política En México ¿Y tus recibes Elogios ¿Has recibido Elogios De políticos Priistas? Sí De presidentes De la república Los he sabido A través De otras personas ¿Qué te parece? ¿Te parece hipócrita Que un presidente De la república Después de lo que le dices En tus Regresa a elogiarte? No Fíjate que a mí Me parece Me parece Correcto Mira Concretamente Fue López Portillo Y Un gesto De ese tipo A mí me parece Tiene Tiene valor Lo describe a él Como persona Como ser humano Él dijo Que Que Los mejores Caricaturistas En México Eran los de oposición Y que los admiraba mucho Que quisiera Que dentro del PRI O dentro de su partido Hubiera caricaturistas Tan buenos Como los de oposición Pero que desgraciadamente Para él En México Los de la oposición Eran los mejores En primer lugar A mí El dibujo De Naranjo Me parece Extraordinario Como oficio Creo que tiene Un gran oficio Y que es un Dibujante Espléndido Ahora Como caricaturista Pues está Realizando Una función Editorial Crítica Ingeniosa Que tiene Que conjugar Oportunidad Y humor No siempre Le Cae a uno Bien Porque es uno El objeto Y la víctima En ocasiones Y no comparte Uno el punto De vista Del caricaturista Pero tengo que admitir Que en un país De libre opinión Como es México El ingenio mexicano Desahoga ahí Pues sus pasiones Sus furias Sus frustraciones Es un impacto Es un golpe Es un cohete Que está allá Es algo Una impronta Inmediata Que Que refleja Un criterio Un juicio Que lo hace Cuando lo se hace Con talento Pues se entiende Y pues ya Lamenta a uno Cuando Cuando Le es muy Desfavorable Y Lo acepta Uno Como el ejercicio De una Libre Expresión Editorial Debes haber tenido Otros gestos De otros presidentes De otros altos políticos Que no son tan agradables No son así No son así Supe también A través De otras personas Que Miguel de la Madrid En una ocasión Que iba a rendir Su informe De su informe De gobierno Y que coincidió Con la salida De la revista Proceso Que ojeó La revista Se la pasaron A ojearla Antes de salir De los pinos Y vio mi dibujo Y que aventó La revista Colérico Contra el suelo Entonces Son acciones Pues tan bien Muy humanas Tú tienes Una reacción Frente a las cosas Yo me siento aparte A mí Si me elogian bien Si me Si me Recriminan También A mí Me vale Con cada uno de los años Has trabajado seis años De alguna manera Tan acompañado En este estudio O en otros estudios Seis años Hablábamos De las ganas De joder De tu ira De tu combate ¿Es personal Rogelio Con ellos? Personal En el sentido De que De que Uno no los puede sustituir A la hora De 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 lanzar el golpe No 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 hay manera De sustituirlos Porque Ellos son Los directamente Responsables No se puede Estar gastando A un personaje Dentro del dibujo Hasta llegar A A este A que Que la gente También diga No Ya Ya Párale Siempre Es tu mismo Persona Pero Tampoco Se puede Eludir Cuando uno Juzga Que Que hay que ir A la cabeza Y no tienes duda Que ellos son Directamente Responsables Claro Claro que no Hay muchas cosas En las que Se puede Pensar Que son Otros personajes Menores En En cuanto A Las atribuciones Que tienen Para hacer Determinadas cosas Y Aplicar Su Su propio Criterio Entonces Ellos son Responsables Pero Pero en las grandes Cosas Yo Puedo irme Contra Gurría Puedo irme Contra Ortiz O puedo Andarme Por las ramas Y todo Pero finalmente El responsable Número uno Ese dicho Y así Ha sido Con los diferentes Gobiernos ¿Crees que ha habido Alguno mejor O alguno peor Entre ellos? Pues Yo creo Que Algunos Han sido Peores En general Todos han sido Bastante Para mi juicio Han dejado Mucho que decir Para Visto desde O así Desde el Punto de vista Del pueblo de México ¿Algunos ¿Te arrepientes De cómo los trataste? No No de ninguno ¿De ninguno? De ninguno Y creo Que Con Quien más Este Disfruté Tratándolo mal Fue a Salinas Obviamente Porque Él desde La manera Ilegítima Como entró A gobernar Ya ahí Yo estaba Condicionado Para Para Esforzarme Al máximo A criticar Con Echeverría 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 Si tú recuerdas Estamos hablando Del Proceso Y él Nos tocó Como un mes Mes y medio Solamente De presidente Y alcancé A hacer dos O tres Dibujos Si hubiera tenido Tiempo Me hubiera gustado Vengarme Por lo que nos hizo En Excelsior A todos Es decir Y hacerle cartones Muy fuertes Yo los hacía Antes Pero no tenía Donde publicarlos Una publicación De la importancia De Proceso Y lo que Si yo lo hubiera Hecho Incluso Para El Excelsior Que dirigió Julio Pues No Él mismo No me los hubiera Publicado Porque Las condiciones Eran diferentes Y la verdad Es que Naranjo Es de los pocos Ciudadanos Mexicanos Que ha tenido El privilegio De meterse Con los presidentes Siempre los ha tratado Con mucha rudeza Tanta como se merece Con tanta Con tanta violencia Como ellos nos tratan A nosotros Él siempre les ha retribuido Ese desprecio Que nos tienen Él los dibuja También con mucho desprecio Y con mucha hazaña Yo me imagino Que Todas las generaciones De caricaturistas jóvenes Que ha habido Después de él Nos hemos inspirado Invariablemente En él En algún momento dado O permanentemente Además Es muy impresionante Porque cuando él empezó Pues no había Un naranjo A quien él pudiera imitar Entonces yo no sé Cómo le hizo De dónde sacó Todo ese talento Bueno, obviamente Él lo traía ¿No? Un minuto nada más Están Ahorita te doy cuadro ¿Eh? César Óteme Te sientes periodista ¿Te definis como periodista? Sí, sí, claro Claro, eso es La caricatura es una parte Del periódico Y es una parte muy importante Yo creo Y sobre todo en México ¿Por qué crees que en México A diferencia de otros países? Porque en México se lee menos Entonces nosotros tenemos Un espacio privilegiado Digamos, para llegarle a la gente En que no necesitamos escribir Con dibujar Con dibujo Y la gente le gusta Buscar los dibujos ¿Te ha sido difícil Encontrar medios Donde respeten tu trabajo Y donde sea? Al principio sí Al principio sí Y yo vivía de pleito También con los medios Es decir Con los Con los responsables Los Los dirigentes Mis Mis principales Mis jefes más cercanos ¿Ahora ya nadie se mete contigo, Rogelio? Creo que ya no Ya no De verdad El que se meta Muestra Por un lado Mucha ignorancia Y por otro lado Este Que no conoce mi trabajo O No sé Ya ahora Son muy Muy comprensivos Para mí Para Para mí Como persona Ya no Pero sí sucedió Sí, sí sucedió Por allí hubo uno Que Que me Porque le reclamaba Y que me regresara A los dibujos Porque los dibujos No 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 me los habían pagado Se pagó la publicación No No el dibujo Entonces Me dijo No, pues en los talleres Allá se pierden las cosas ¿Qué quieres que haga? Le dije Bueno, pero alguien Tiene que responsabilizarse Y yo no puedo ir a pelearme Con los de los talleres Entonces Yo te entregué el dibujo A ti Tú me tienes que Que entregar los dibujos Y si fuera por mí Yo los rompía todos Y los tiraba a la basura Así me dijo Eso ya no te pasa No Ya No, ahora ya no No, imposible Ahora De menos ya Todo el mundo Sabemos lo que son Derechos de autor ¿También has tenido censura? Pues no No Les he dado chance ¿Lo han intentado? Lo han intentado Yo mencioné Hace poco De que Empezando este sexenio Esteban Muertzuma Quiso Quiso regañarme Entonces Me citó A tomar un café En Gobernación Julio me dijo Porque fue a través De él parece que se hizo La La Invitación Julio me dijo que Si quería ir Iba Que si no Nadie me obligaba Le dije No, pues yo si voy Y le dio gusto a Julio Me dice Que bueno que si aceptaste Porque Porque Que vean Que Que no te andas escondiendo Y fui Y escuché Lo que me dijo Y todo Eso ya lo describí En otras Sí También describías como Carrillo Lea ¿No? Este Alguna vez Ah, él me llamó Por teléfono No sé ¿Ves? Consiguen fácil Mi teléfono Y Era Fue a propósito De lo de Del problema De Tepoztlán Que me dijo Ahí si yo Algunos cartones Contra él Y Y Se puso muy payaso Muy payaso Ay señor Naranjo Por favor Usted ve todo Todo muy mal Y Empieza Entonces Empiezan a Como que se rebajan A ponerse En el En el plan Yo Improvisé ahí Con Armando Ponce Le dije Le quieren ganar Al payaso Quieren ponerse Más payasos Que uno Yo quisiera Con respeto Decir que Naranjo Y todos Sus congéneres Los caricaturistas Son unos tramposos Son unos tramposos Porque tienen Esa extraordinaria Habilidad De con siete O veinte Trazos Decir lo que Un tonto Como yo Tendría que decir En veinte páginas ¿Verdad? Por eso son tramposos Porque hacen uso De su agudeza De su inteligencia Y de su habilidad Gráfica ¿Verdad? Para presentar Con unos cuantos Trazos Todo un mensaje En este sentido El maestro Naranjo Al que quiero Y admiro Es verdaderamente Un ejemplar La caricatura Evidentemente Es un ejercicio Periodístico Que puede llegar A ser ofensivo Definitivamente A veces desagradable Cuando es desagradable Pues uno tiene Que vivir los riesgos O aceptar Que es uno de los riesgos Que la vida pública Obliga Cuando es ofensivo Pues decir Caracoles ¿Y dónde está La defensa del honor? Se ha limpiado De corrupción Como se ha limpiado Algo en el periodismo Se ha limpiado Corrupción En el caricaturismo Nacional ¿Crees tú? Yo no creo Que se ha limpiado Por sí mismo Es decir Los caricaturistas Como que Está tan Extendido Eso que no lo ven Como algo malo Entonces Entonces Es muy difícil Explicar eso Sin 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 dañar A A A A A los compañeros Es decir Darles una mala Mala imagen Hablando de esto Pero Nunca estuve Nunca estuve Metido en eso Pero lo hacemos Porque de veras Si tenemos Esa vergüenza De hacer ese tipo De cosas ¿Cómo definirías? Claro Está definido En tus miles De caricaturas ¿Pero cómo te definirías Ideológicamente? Estás a la izquierda De la izquierda Obviamente La izquierda Ha mantenido Las líneas de avanzada En la política mundial Desde siempre ¿Y crees que tu popularidad O tu éxito Se debe A que haya una conexión Con el público Que tu público Es de izquierda También evidentemente ¿Pero crees que es Porque el público mexicano Tiende a ser de izquierda? Yo creo que La conexión es Hacia toda la gente Porque yo sí he notado Que las Ciertos elogios Me vienen No solamente De la gente de izquierda Ellos ven mi dibujo Ven mi línea Que donde Es de una Absoluta honestidad Eso sí es lo que planteo Digo honestidad Conmigo mismo Y eso Yo creo que es Lo que ha funcionado Como De manera exitosa Y si me acuerdo De él Él es muy parsimonioso Muy este Sin ser nada Solemne Porque no tiene nada El cuate Que cae re bien O sea Son dos cuates Buena onda Don Aranjo Yo creo que ha sido De los Grandes símbolos De la independencia En cartón de caricatura Y de la Pues Una ética Profesional impecable Él marcó época Sigue Está ya digamos Ubicado como Un hito Digamos En la historia De la caricatura Moderna Política Mexicana No hay nada Que decirla Es que Seguirlo leyendo A lo mejor Con los cuates Es un perico Y allá en público Se inhibe Pero en lo que yo Lo escuché Era de los que hablaban De que empezaban A decir la caricatura Y de repente Como que pasaba un ángel Y es un arma Y Dos filos Que Parece Que tiene Grandes Posibilidades O sea Ese ritmo así como De trenecito Va una cosa tras otra Muy ligada y todo Pero Es pausadón Todo él es Una parcimonia así Te digo Sabrosón Cachón diría yo Este Y de entrada Da la impresión De que es hosco ¿No? Porque En serio Pero no Yo más bien Sospecho que es tímido Más que hosco Por lo buena gente Pues Es tímido Más de Michoacán Tiene fama de Michoacán Igual que Ríos Que también De repente Se arruga Para hablar Que es Michoacán ¿Ya tienes A nivel de audio Alberto Sí, señor Me parece bien, señor Gracias Aún crees en la política Todavía crees que la política Es capaz de arreglar Este país Que generalmente dibujas Bastante fregado Creo que hay políticos Que nos Que nos pueden dar Satisfacciones en México Creo que hay algunos Que entienden la política Correctamente Y que Incluso Algunos pristas No te mencionan ninguno Pero Pero hay ¿Por qué no lo mencionas? Porque no lo mencionas Hay algunos Porque no es importante Mencionarlos Pero Pero que Sí son gentes Que entienden La política De una manera limpia Este Hay pocos Los menos Los menos Yo creo que son Sentimientos en contra Para ser honestos Sí hay Una molestia Hay una molestia Indudablemente Pero también Hay un grado De satisfacción Uno Se siente uno Registrado Por el mejor Sismógrafo Que puede tener Una sociedad Que es el caricaturista Político Eso es un halago Y claro Se siente uno también Fiscalizado Por quien le va a encontrar Hasta el último Defecto Físico Porque lo va a caricaturizar Pero también conceptual De acuerdo a la conducta De cada quien Yo creo que la equidad No existe En la relación Entre los medios De comunicación Y el ciudadano Común y corriente O peor aún El político Que está para arriesgarse Si no para que se mete No Yo diría que hay Más bien Un problema De Usar la palabra Impotencia Tampoco sería correcto Hay un problema De buscar Cómo contrarrestar La ironía política Y entonces Eso es bueno Causa un efecto Social y personal Muy positivo Porque entonces Se cuida uno Veí que Te gustaría Como ciudadano Que a lo mejor Alguien como Cuauhtémoc Cárdenas Llegarse a presidente De este país En el 2000 ¿Me equivoco? Lo dije ¿Qué va a ser El caricaturista Rogelio Naranjo Si Cuauhtémoc Cárdenas Es presidente Es presidente del 2000? Bueno, mira Creo que no habrá Problema Para la crítica Yo le he criticado Algunas cosas De En las que no estoy De acuerdo Con él No es mucho Pero también No quiero Dar la impresión De que soy Uno más De los que le ladran Este Porque Ahora está en el poder Y entonces hay que O a que piensen Que hasta me están pagando Por atacarlo Este Porque eso Hay mucha gente Que se dedica a atacarlo Pero va a ser complicado Si Cárdenas Va a ser complicado Va a ser complicado Pero 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 se puede hacer Y él debía de entender Que 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 muchas cosas No es la No se las sabe todas Es decir No va a resolver las cosas Completamente Y en algunas cosas Se va a equivocar Y en esas equivocaciones Va a tener que aceptar Va a tener que aceptar Que los Los golpes Que se le vengan De De las caricaturas Que en fin Las caricaturas Se hizo para Para pegar Y si Digamos que pierde El ciudadano Rogelio Naranjo En el 2000 Y no gana Cuauhtémoc Cárdenas ¿Cómo ganaría El caricaturista Rogelio Naranjo? ¿Quién te gusta Para joder Seis años Del 2000 al 2006 De los que aparecen? Uy ¿A quién disfrutarías Muchísimo? Al Al Bartlett A este Al mismo Madrazo No creo Que sean tan brutos De ponerlos Pero Pero Yo Lo disfrutaría mucho Haciendo dibujos Otra vez Con el Veneno Mira Vicente Fox Tiene un lado Muy carismático ¿Te cuesta A veces dibujarlo? No No me cuesta Nada Y Sabiendo lo que Representa También Aunque Es carismático Le doy Pero Pero también Dice muchas Tonterías Es el problema Es un ranchero Extrovertido Que dice Suelta la boca Y es una diarrea Verbal La que trae Que no puede parar Y dice Mucha tontería Hablemos ahora De otros personajes Que han aparecido En tus En tus dibujos ¿Qué ¿Qué piensas Después de tres años De su aparición Que te evoca Marcos Que hace un rato Que no está En tus dibujos Bueno En mis dibujos No ha estado Precisamente Con mucha Con mucha Frecuencia Hice 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 Ese dibujo Que viene En el En el libro Hice uno Que a mí me gusta Mucho Y Que cuando lo hice Publicó Ya no me lo regresaron Porque luego Lo compraron Para regalárselo A Monsiváis Es un Marcos ¿Monsiváis Es de tus coleccionistas? Sí Sí, es un Marcos que tiene a Alicia, la de Carlos Luis, en la palma de la mano, así, está la muñequita. Me pareció muy bonito y es por un texto en que el mismo Marcos hace referencia a Luis Carlos y a Alicia en el País de las Maravillas. Cuéntense en el libro que él te mandó alguna vez algo, ¿no? Sí, sí me envió a proceso, bueno, la historia más o menos fue así, que yo fui invitado a la primera convención de la selva, no recuerdo cómo lo llamaban. Y mandé yo una carta disculpándome porque acababa yo, tenía como dos meses de haber salido del hospital, de padecer un infarto. Y después creo que hice muy bien en no haber ido porque me platicaron cómo estuvo eso, el odazal y los problemas que se presentaron para mucha gente. Probablemente yo hubiera sido un estorbo más que una compañía o ayuda para nadie. Y al poco tiempo ya me llegó a un fax ahí, a proceso, un dibujito de él que entiendo que se los ha enviado a otros caricaturas, a Magú, por ejemplo. Sé que también le mandó algunas cosas, no sé. A mí me dio mucho gusto recibir algo, es porque quería decir que sí recibió mi carta. ¿Ya entendías a Colosio como parte de lo mismo? Tus caricaturas no son todavía tan duras con él. No, Colosio, lo que pasa es que no dio tiempo de... Bueno, dio tiempo mientras fue presidente del PRI para atacarlo bastante, yo lo hice. Este, en el programa este que le fabricó su padrino de solidaridad, también lo ataqué bastante. Y después, como candidato a la presidencia, desde luego había detalles que parecía que él quería romper, pero yo no puedo creer en los PRIistas que rompan con todo el sistema y se vuelvan verdaderos revolucionarios. Eso está descartado para cualquier PRIista. Entonces, ninguno de ellos era alguien que pudiera hacerlo. Quizá tenía buenas intenciones mientras era candidato, pero es otra gente que, llegando al poder, yo dudo que hubiera ejercido el poder de una manera como queremos los mexicanos. Es decir, retomando otra vez lo que es el PRI y si tienen sus orígenes en la Revolución Mexicana, ¿por qué no regresan a lo mismo, a la defensa de la gente pobre y de los campesinos? ¿Lo dices como si te quedara alguna leve esperanza? ¿Todavía hay esperanza, Rogelio? No, no, no. La hay esperanza, pero con otros partidos. No, con el PRI. Con el PRI, no. Ahora, hay que recordar que Muñoz Ledo y que Cárdenas son producto del PRI, que López Obrador, que es una gente que a mí me inspira mucha confianza, también sus orígenes son del PRI. O sea que hay salvación de los que tienen el valor de salirse. Hay alguna expresión que no está saliendo. Padrísimo. Si digo que es una vaca sagrada, se vería muy sangrón. Yo diría que es un monstruo de la caricatura, ¿no? Este es el Me Vale Madre original, la primera edición. Y yo la compré esta en el Metro Valderas, así como dice la canción. Vendían allí, tenía una tienda de libros. Entonces, compré este, casi, casi, no sé si con mi primer sueldo de caricaturista, pero yo dije, no, este lo tengo que tener. Como puedes ver, de tanto ojearlo ya le perdí la goma. Me firmaste este, Francisco Calderón, con un abrazo fraterno, naranjo. Esto fue en el año 1977. Si te acuerdas de aquel moco, fui yo. Mira, mamacita, no hubiéramos acabado pronto, ¿no? No, 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 no. Mira, cuando oigo el día es que si ya está, que si ya está inmuna. No, llámenlo. Aumentemos, carajo. Ocho y media, en diez minutos. Vangelio, ¿se cumplen? Treinta años de que decidiste dejar la pintura, ¿no? Porque fue un poco Díaz Ordaz el que hizo eso. Cuéntame, ¿fue eso más una reacción individual o tenía que ver con lo social? ¿Era ira contra Gustavo Díaz Ordaz? ¿Era molestia? ¿Era necesidad de comunicar? ¿De qué se trataba? ¿Por qué el pintor se convirtió en dibujante político? Bueno, yo estaba llevando las dos actividades, tanto de pintor como de dibujante. Pero simplemente decidí por lo que era más satisfactorio para comunicarme. La pintura había hecho yo algunas exposiciones individuales, había participado en muchas colectivas. Había más o menos ejercitado diferentes disciplinas dentro de lo que son las artes plásticas. Pero la caricatura que siempre la llevé como una cosa paralela y no profesional desde muy joven. ¿Haces caricaturas en la escuela, tus compañeros, los profesores? Sí, sí. Y entonces, eso en 68 me di cuenta de que para mí fue una evidencia contundente de que era la manera que necesitaba yo para comunicarme. Al adquirir conciencia política, que para eso me sirvió el 68, entonces descubrí que era la mejor manera de comunicarme, que para qué le buscaba con la pintura. Con la pintura se puede tener éxito, o se puede hacer el bohemio, o se puede hacer uno el sufrido. Lo que tú quieras, te sirve como pretexto para las cosas. Pero para lo que nunca va a servir la pintura es para mantener con la efectividad que tiene la caricatura, una posición o una permanencia en un combate ideológico y exponiendo tus tesis para que todo el mundo quiera pueda... ¿Eso que acabas de decir sería tu definición de lo que haces? ¿Es un combate ideológico? ¿Es un poder de tus tesis políticas? Eso ha sido para mí la vida de caricaturista. Claro, esto no quiere decir que siempre estoy acuartelado, digamos. Tengo algunas fugas, algunos escapes con la misma caricatura. He practicado el humor blanco, he practicado el humor absurdo, el humor erótico. ¿Por qué has hecho en algunas entrevistas recientes que no tiene sentido el humor? Bueno, leía en proceso que no siente que tenga sentido el humor. Bueno, lo que pasa es que el sentido del humor la gente lo identifica mucho o con la agudeza para inventar cosas que hagan reír, o lo identifica con el que es medio payaso, que ya nosotros siempre sabemos de gente que siempre están rodeados de gente que se está riendo de él, y es muy difícil para esa gente luego hacerlos... contagiaron seriedad porque entonces ellos se convierten en una especie de payasos. Y en ese sentido yo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo pocas veces he logrado con un dibujo ver que la gente se carcajea. ¿Qué? 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 La gente no se carcajea, pero la gente esboza una sonrisa, ¿no? Sí, yo... Esa es una diferencia, ¿no? Siempre me he justificado diciendo eso, que hay risas que son físicamente hacia afuera, y hay risas que son con una cara de tristeza y que son hacia adentro, pero algo que te causa un regocijo interior de una situación X, pero que no es hilarante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho en el blanco? Mientras está uno dibujando, yo cambio muchas veces la orientación de la caricatura. No, no debía de ir por aquí, entonces ataco por otro lado. No, por acá tampoco. Y estoy trazando con lápiz y ya cuando va con tinta, ya tiene que quedar. A veces me pierdo en todas esas lucuraciones, razonamientos y todo de cómo debía de ser. Y finalmente, a veces me doy cuenta de que escogí la peor opción. La crítica amarga puede destruir a un político y de hecho lo logran. La gente se solaza en que un poderoso caiga. Y entonces, cuando le dedican a uno una caricatura negativa, pues le interrumpen la carrera política, se la modifican. El político necesita votos y el caricaturista que ataca a un político, a un personaje de la política, le resta votos. De manera que la influencia es grande, sobre todo si son tan buenos como Maraco. Es un extraordinario retratista, es muy buen artista y por eso se le facilita la caricatura. Es un maestro también del humor negro y creo que su obra merece el libro que le están dedicando. Sin embargo, creo que todas estas habilidades, esta gran facilidad que tiene para comunicar el maestro Naranjo, es por muy buenas causas, sin embargo, para mí el aspecto petrolero lo equivocaron totalmente él y muchos otros colegas de él en la izquierda en el proceso. Estorbaron mucho, impidieron el desarrollo de la industria petrolera de México. El libro está dedicado a Berto. ¿Sientes que tú has hecho con el dibujo lo que Berto hacía con sus textos? ¿Sientes que de alguna manera esas eran esas almas gemelas? Bueno, trataba de hacer eso, pero obviamente son dimensiones muy diferentes. La de Berto fue muy grande y va a ser muy recordado por siempre en este país, por toda su lucha y todo. En mi caso personal, bueno, yo estoy aportando algo, pero mucho más modesto. No sé por qué, a lo mejor es una fijación o... Pero yo cuando conocí a Rogelio Naranjo dije, qué curioso es un hombre anaranjado, de piel anaranjada. Nadie puede confundir un trabajo de Naranjo con el de otro autor. Le ha tomado su tiempo y ha logrado acostumbrarnos a sus formas y a sus personajes. Entonces son personajes que ya sabemos que son de él, ¿no? Y siguen renaciendo en cada cartón. Pues no, para ser demonio es muy discreto, está muy bien disfrazado, ¿no? No, no tiene cara de demonio. Sus diabluras salen de acá y las trae acá adentro. Y cuando dices, porque estuve viendo que es coleccionista, ¿te los viene a robar? No, no, no. ¿Los va a comprar? ¿Sí? Sí, antes, hace mucho tiempo, cuando... Le pasaba un día de nada, otra cámara, pero a la derecha. El rehuso, di formato. Se le iría a la mamá, la existencia de... No, ya no le venda carne, no, no, siempre estaba... Y la señora era la que pagaba. Claro, con el dinero de carne. No, 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 no. ¿Hiciste, hiciste, al principio, muchos portavos? No, no, no. ¿Alguno solo hiciste? Recuerdo un análogo, de un aniversario, y no recuerdo que tenía que estar en ese momento. Sí, sí. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.